La Lumbria Solitaria Con ella veo la televisión, ella a veces sale y se sienta, la tengo que poner arriba de la mesita la pongo para no pisarla Es muy compañera, duerme conmigo, duerme conmigo Bueno, tengo que, que vamos a sortear la televisión Entre la gente que está acá, ustedes no tienen nada que hacer, que vienen hasta todo el día acá adentro Te queremos, te queremos Ay, vieron que chupa media que son, te queremos, te queremos Bueno, voy a sacar un número, el televisor que se va a llevar esta gente es Gentileza de Rodó Venga a Rodó y encuentre en nuestro hiperlocal el surtido más amplio de productos para el hogar Encontrará todos los productos de todas las marcas, con el mejor precio de contado Y si desea pagar en cuotas, la primera es recién a los 90 días solicitando su préstamo en el acto Venga a Boedo 1050 y no se preocupe por el estacionamiento Bueno, voy a sacar un número, ¿eh? ¿Ustedes tienen el número ya? Sí ¿Todas tienen? Bueno, a ver quién se lo lleva ¿No te transpira la cabeza con el gorro ese que tienes puesto? Mírala Esta no debe poder pensar con eso que le tiene cocinando a la... Bueno, voy a sacar el número, ténganlo preparado porque no tenemos tiempo para esperar que ustedes después saquen el número, ¿eh? A ver, mezclo, mezclo, mezclo El 172 No vino No, no vino ¿Vos lo tenés? A ver si lo tenés o no lo tenés Sí, mirá Tiene 172, mirá Los dos ¿Cómo te llamás vos? Norma ¿Norma? ¿Sos Norma Kennedy o Norma Pong? No hablo tanto como Norma Te ganaste una televisión Sí ¿La vas a poner en el cuarto tuyo? Sí, obvio Bueno, pero dormí Tiene cara de no dormir ella porque debe... Los chicos jóvenes hoy día pasan todo el día viendo la televisión Nosotros ahora va el programa, vamos a ir a ver a... Ante Garmar Ante Garmar Que es un modelo que desfila desde el año 1810 Va a estar con Bárbara Lord Warren Muchísimas gracias Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!